Laura Zapata sorprende con nueva imagen y aseguran se ve más rejuvenecida que nunca. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que la actriz mexicana Laura Zapata rejuveneció a sus 65 años de edad. Ella que es una de las actrices más populares de la TV mexicana y que ahora se encuentra en TV Azteca. Han decidido que tenga un nuevo cambio de imagen para un nuevo programa en donde estará en TV Azteca. Laura sin duda sorprendió con semejante e impresionante cambio de imagen. Para el cual se llevó a cabo que tuviera el cabello largo, ondulado y rubio. Además de un deslumbrante maquillaje que se integró para que realzara su belleza. La actriz decidió compartir su cambio de imagen a través de sus redes sociales. En donde subió algunas fotos que nota claramente que efectivamente fue un cambio total. A dichas imágenes puso el siguiente mensaje. Que buenos son los chicos y chicas maquillistas y peinadores de Azteca. Miren como me dejaron. De inmediato sus seguidores y cibernautas comentaron sobre este cambio de imagen. Asegurándole que se ve más rejuvenecida y guapa que nunca. Con este cambio tan llamativo. Así Laura Zapata sorprende a sus seguidores y cibernautas. Dejando en claro que con un poco de maquillaje y arreglo puede volver a resaltar su belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!